¿Por qué yo tengo que ahorrar? Yo tengo que salir de pobre, yo tengo que salir de pobre, yo tengo, yo vivía en un barrio pobre, en un barrio pobre. ¿En un barrio pobre es qué? En un barrio que tú sales a la calle a las 3 de la tarde y la gente apenas se está levantando. En un barrio, barrios con altos niveles de desempleo, se ve la pobreza, se ven los malos ejemplos, se ven cosas feas. Y yo decía, yo tengo que salir de pobre, yo no puedo seguir viviendo aquí, yo no puedo volver a hacer lo que era antes. ¿Qué era lo que iba a comprar mi libertad? Esto, esto era lo que iba a comprar mi libertad. Porque si yo me ahorraba y me echaban, tenía que volver al barrio.